Tienen por ti, tres y cuatro, cierra la puerta, cinco y seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. 9 de la noche, 38 minutos en la República Argentina. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al verdadero ritual radiofónico del horror, a nuestro verdadero encuentro donde cada uno cuenta sus historias, historias totalmente reales, contadas en primera persona. Hoy es miércoles 12 de agosto del año 2020. ¿Cuándo habríamos pensado que estaríamos en medio de una pandemia eterna, de una cuarentena, de un aislamiento? El mundo cambió para siempre, pero la Trasnoche Paranormal sigue como nunca. Hoy usamos Numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. Si querés hablar en vivo conmigo, el teléfono es el 11-27-84-107-3. Vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-107-3. O grabá tu audio de WhatsApp contando tu historia, envíalo al 11-27-84-107-3. Audio de WhatsApp, 11-27-84-107-3. Hoy hay Historia Central, estreno. Hoy, María José Roballo, en vivo desde Ecuador, con otra historia sobrenatural. Viajaremos a México y desde ahí Carmen Peña, en vivo, también nos trae relatos para no dormir. Mira, May Martorelli, tiene la historia de un faro maldito. Vos, protagonista, Hernán Bizzari, el verdadero explorador de cementerios y los fantasmas del Congreso Nacional. Mira si está cargado el programa hasta las 12 de la noche en vivo. En un ratito entramos en duplex con Concepto FM 95.5. Pero ya te invito a que te reportes. ¿Desde dónde nos escuchás? En Twitter usamos numeral Miércoles Paranormal. Hoy te invito a subir fotografías conmigo. Sí, así como lo escuchás. Si vos alguna vez me fuiste a visitar a la puerta de Pop Radio y te sacaste una foto conmigo, subila a Twitter numeral Miércoles Paranormal. Si vos tenés una foto conmigo, subila a Twitter numeral Miércoles Paranormal. Pero si vos no tenés una foto conmigo, armala trucada. No importa que sea retrucha. Recortá mi cabeza con Paint, ponela en alguna foto con vos y subila a Twitter numeral Miércoles Paranormal. Una foto conmigo. Si la querés subir como historia de Instagram, etiquetame arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Te dije que hoy hay Historia Central Estreno. Se titula El Siniestro Caso de Aurora Barrentes. Una historia escrita por Fernando Quiroga, que está en vivo con nosotros. Hola, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Te des un abrazo gigante en esta noche del misterio, como siempre, sobrenatural, en este sentir y este encuentro con lo oculto que siempre es verdad. Quiero decirle algo. Primero, gracias por estar nuevamente con nosotros, Fernando. Y después ya darte la palabra para que nos hagas una especie de introducción sobre esta historia que tiene varias pinceladas, no solamente de fenómenos sobrenaturales, sino también de un hecho policial. Claro que sí, porque esta historia ocurre en Bahía Blanca y ocurre en el marco de una época donde, por la proximidad tanto del V Cuerpo de Ejército como de la Base Naval de Puerto Belgrano, nos encontramos con que era una zona siempre donde la represión vivía a gran escala. En ese marco aparece una joven con aparentes poderes paranormales en principio, pero que terminaron cristalizándose. En un secreto a voces se dijo en la ciudad, en cada uno de los rincones, que lo que había ocurrido aquella noche, en aquel baile, en aquel baño mugriento, había sido simplemente un encuentro o un ajuste de pandillas o algo por el estilo. Lo que realmente pasó es lo que vas a narrar en esta noche tan especial, en donde comprendemos definitivamente que el mito literario que Stephen King crea a partir de Kerry, no es nada más ni nada menos que uno más de tantos eventos sobrenaturales donde la telequinesis, a través del cuerpo de una joven, llega a causar en algunas excepciones algún fin maldito en una situación que parecía no resolverse hasta que el mal toma el protagonismo. Contanos, vamos a escuchar un adelanto, pero antes, contanos geográficamente dónde está situada la historia. La historia se sitúa en la ciudad de Bahía Blanca, que está exactamente a 600 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, al sudoeste. Si uno ve el mapa de la provincia de Buenos Aires, estaría en la pancita de abajo. Dentro de la ciudad de Bahía Blanca, el barrio de Villamitre, que es un barrio centenario, alberga una tradición muy rica en fútbol, en cuestiones carnestolendas. Es un barrio muy típico de la ciudad desde siempre. Un barrio muy conocido por sus bailes y que justamente es el escenario propicio para que esta actividad sobrenatural se haya convertido en un hito en la historia de la ciudad. Suban el volumen. Vamos a escuchar un adelanto y vuelvo a charlar contigo, Fernando. Un adelanto de nuestra historia central. Estreno. Esta es la historia real de... El siniestro caso de Aurora Barrentes. Una historia que tuvo como protagonista a una joven que logró defenderse al momento de una violación. Tal vez este sea, entre los tantos relatos que hemos compartido, el que más saturado esté de mítica popular antes que de certezas. Como toda expresión colectiva, la historia sostiene ciertas imprecisiones que a través de los años han contribuido a sumar experiencias de otras historias similares o quizás particularidades de la misma que, sobre tantos dimes y diretes, se pierden en el océano de la incertidumbre general. De todas formas, la terrible historia de Aurora Barrentes se sigue comentando ampliamente en los arrabales del sur de Buenos Aires. El corrillo habla de una joven que, al vivir un intento de violación, habría manifestado para defenderse, y vaya que lo logró. Fuerzas desconocidas, oscuras y ajenas a este mundo. Aparentemente, habiendo nacido y crecido en el barrio vallense de Villa Mitre, la joven Aurora, habrá sido ese su nombre de verdad, fue para los chismes entre vecinos, una chica de su casa, ni tan agraciada ni por debajo de la media. Una niña, que aseguran, habría sido intrascendente si no se hubiese tejido en torno a ella una vivencia descomunal, que aún hoy no tiene explicación. Refieren que habría pertenecido a algún tipo de comunidad religiosa, tal vez por la relación de su abuelo con antiguos rituales, o quizás, solo por los largos vestidos opacos con los que se acostumbraba a verla. El dato, socarronamente surge de algunos perfiles de ruleros en sombras, de aquellas viejas celosías del barrio más grande de Bahía Blanca. Los hechos muestran a una adolescente, que cediendo a un grupo de amigos, y para seguir a un amor de juventud, por primera vez, habría ido a un baile popular, y allí, habría sido víctima de violación, que aunque parezca mentira, no es lo más impresionable de la narración, devenida en leyenda urbana. Las fuentes ocultas provenientes de activos colectivos místicos, llevaron a este cronista, a una mujer que aparentemente habría conocido directamente a Aurora, Doña Anabella Filocamo, quien actualmente reside en el partido de General Pueyrredón, habló sin tapujos. ¡Imposible! Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno, de esta noche de miércoles 12 de agosto, lo que acabas de escuchar es fuerte, pero solo fue un adelanto de la historia central. Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente, imaginémonos la historia completa, ¡qué cagazo! ¡qué cagazo, Héctor! Solo un adelanto de una historia, que si bien nosotros le ponemos, en este caso, cada vez que ponemos el adelanto una dosis de sonrisa, en el caso puntual de este relato, no quiero desbandarme, porque estamos hablando de un suceso policial, de una violación. Fernando, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Héctor. Afortunadamente, hoy en día, con las cuestiones sociales que se han ganado en el tiempo, y el empoderamiento femenino, que me parece tan importante y demás, esta cuestión, esta historia, con ribetes ampliamente sobrenaturales, se transforma en una leyenda urbana, que en cierta manera, hasta es un mito moral. Así que, lo que yo creo, es que hoy en día, se vuelve a hablar de Aurora Barrentes, justamente por este territorio social ganado. De todas formas, se dice que la historia de ella, abrió, de alguna manera, el estudio y la creación, de algunos espacios, al sur de la provincia de Buenos Aires, para, en secreto, y reuniéndose, en lugares, y en coordenadas, que nunca se dijeron, diferentes vecinos, personas y estudiosos, para, realmente, arribar, a las cuestiones, que la telequinesis, puede generar, a partir de la operatoria del mal. O sea, se dice que hay, una situación vinculada con espíritus, con demonios, que hizo, que Aurora Barrentes se manifieste de esa manera. Bueno, solo fue un adelanto, Fernando Quiroga, como siempre, tan gentilmente, facilitando su material, para la trasnoche, pero, ¿cómo hacen para encontrarte a vos, para seguirte en redes sociales, Fer? Bueno, mira, Héctor, como siempre digo, en Instagram, es, arroba, Fernando Quiroga, ok, arroba, Fernando Quiroga, ok, y en Twitter, es, Fernando Quiroga, simplemente, en Facebook, me encuentran como Fernando Quiroga, también. Bueno, si te quieren encontrar, ahora mismo lo pueden hacer, te pueden escribir, ahí estás, vos vivís en Bahía Blanca, te dedicas al periodismo en general, sos conductor también, y en este caso, el mundo sobrenatural, cruzó tu vida, y te tiene también ahí, de alguna manera, entusiasmado, ¿no? con estas historias para el diario. Sí, sí, claro que sí, Héctor, yo, en realidad, mi especialidad, es la mitología, y la transversalidad, de la mitología, con las leyendas urbanas, que es muy interesante, esta es una zona, que está plagada, de antiguas muertes, matanzas, cuestiones de rituales, espíritus, toda la provincia de Buenos Aires, a partir de la fortaleza, protectora argentina, y en realidad, me parece que es un tema, que no solamente no ha terminado, sino que recién empieza, y se acerca cada vez más, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fernando Quiroga, en vivo con nosotros, Fer, querido, que tengas una excelente semana, gracias por estar con Trasnoche Paranormal. Gracias Héctor, como siempre, el agradecido soy yo, un abrazo grande. Un abrazo grande, Fernando Quiroga, en vivo, una súper Trasnoche, que recién empieza, nos tomamos un par de minutos, para luego volver, sin cortes comerciales, hasta la medianoche. Yo te propongo ahora, subir una foto conmigo, numeral miércoles paranormal. Yo te propongo ahora, reportarte en un audio, o en un video, al WhatsApp, 11 27 84 107 3. Bienvenidos, bienvenidas. La evolución de la radio. Con dos minutos que pasaron de las 10 de la noche en la República Argentina, 16 grados en la temperatura en Buenos Aires, damos por comenzada, una vez más, una nueva Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi, estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com, www.bebanaradio.com, también nos están escuchando en vivo, en la app de Bebana Radio, descargate la aplicación Bebana Radio, a tu teléfono, es gratis. Damos la bienvenida a todos y a todas en Concepto FM 95.5, en vivo para todo Buenos Aires, y su red de cadena repetidora en todo el país. Levantamos el telón, comienza el ritual radiofónico de todas las noches, historias de terror reales, contadas en primera persona. Hoy en Twitter usamos Numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. Reportate barrio, provincia, ciudad, desde donde nos escuchás. Numeral Miércoles Paranormal. Si querés enviar tu historia en un audio, 11 27 84, 107 3 11 27 84, 107 3. Saludo a Matías, en la puesta al aire de Radio Concepto, y te saludo a vos, May Martorelli. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de una historia que llegó a los libros, a uno de los libros, y a uno de los escritores más conocidos de la historia, de la historia del terror, ¿no? Estamos hablando de Edgar Allan Poe, una historia que inspiró, nada más y nada menos, a este autor a escribir The Lighthouse. Quienes cazan un poquito de inglés ya se dan cuenta que vamos a hablar de un faro, ¿no? Porque en inglés lighthouse es faro. Y... Pero es una historia en realidad que... que no terminó, porque en realidad el autor no vivió para terminarla. Y también fue adaptada al cine esta historia en 2016 por Chris Crowe, protagonizada por Mark Lewis Jones y Michael Gibson, y también inspiró la película de 2019, no hace mucho, el año pasado, dirigida por Robert Eggers, que fue protagonizada por William Dafoe y Robert Pattinson. Una película que tiene como eje central la convivencia de dos serenos en un faro. Un faro alejado de todo, un faro en el que uno no quisiera quedarse solo. Y bueno, y es la historia de estos dos hombres, que en una época donde no había otro tipo de comunicación, más que cara a cara, se enfrentaron a la adversidad del clima, se enfrentaron a la adversidad de una enfermedad que se llevó a uno de ellos y el otro tuvo que convivir con ese cadáver mucho tiempo. Una historia trágica, una historia tremenda, digna de la ficción, pero esto sucedió en la realidad. Así que hoy te vamos a contar cómo fue el incidente del Faro Smalls. Señoras y señores, como cada miércoles, completamente en vivo, numeral Miércoles Paranormal. Vamos a viajar a México. Ahí está ella, que es conductora, actriz de doblaje, guionista y mucho más. Además de locutora, conductora de historias del Más Allá, programa líder del fenómeno paranormal en México. en radio y televisión mexiquense. Y como siempre decimos, pueden aprovechar los miércoles el bonus track e ir hasta las 12 de la noche con nosotros y de 12 de la noche a 2 de la mañana con ellos, porque por la diferencia horaria, las 12 nuestras son las 10 de la noche de México y vivir en vivo historias del Más Allá con Carmen Peña, que está en vivo con nosotros. Carmen, ¿estás ahí? Escalofriantes noches, bebaneras y bebaneros. Ay, que vos, querida, por favor. ¿Ya estás preparada para historias del Más Allá? Ya nos estamos preparando en esta tenebrosa, fría, macabra noche, mínimo acá en la ciudad de Metepec. Está tremendo el clima, mi querido amigo. Bastante frío, lluvia, truenos, relámpagos, y eso hace que la noche sea ideal para escuchar historias del Más Allá o, por supuesto, para trasnocharnos en la trasnoche paranormal. Excelente. ¿Es normal, natural, tener este clima en esta época del año ahí donde vos vivís? Sí, 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 es completamente normal que las lluvias comiencen más o menos a partir del mes de julio y de aquí se extiendan hasta octubre y en noviembre empiezan los fríos tremendos, no en todo México, pero sí donde yo vivo, que es el Valle de Toluca, bastante, bastante frío, porque, claro, tenemos el nevado de Toluca, somos una ciudad muy alta a nivel de mar, entonces, somos fríos, somos fríos solos de clima, ¿eh? Nada más. Nada más, exactamente, sí, señor. Estamos en vivo, es Carmen Peña, que la pueden seguir, que dónde te pueden encontrar, en redes sociales para interactuar con vos, en Twitter usamos numeral miércoles paranormal, pero para escribirte a vos directamente y al programa. Es facilísimo, mi querido amigo, porque en Twitter ustedes me pueden encontrar como arroba Carmen Eli Pef, arroba Carmen Eli Pef, así es como estamos ahí, pero también si es que ustedes quieren buscar en otras redes sociales, como lo es Facebook e Instagram, pues lo que pueden hacer es buscar la página Carmen Peña y ahí estamos, me encanta recibir sus comentarios. Muchísimas gracias, por cierto, porque me encanta escuchar siempre o leer todos sus comentarios. Gracias. Estamos en vivo, es Carmen Peña, desde México. En un rato nos vamos a meter con una producción que te invito a titularla, porque vamos a hablar de una especie de maldición que está persiguiendo a distintas personas a lo largo de la historia musical, ¿no? Cierto, hemos hablado de muchos personajes, de muchas leyendas, a lo mejor en México, en Latinoamérica, seguramente ahí se habla mucho, mucho de lo que sucede en Argentina, de seres extranormales o paranormales que no sabemos si solo algunas personas se les revelan o no. Pero ¿qué ocurre cuando pasan cosas extrañas con famosos, con cantantes, y entonces hay un común denominador? Un común denominador que te da escalofrío, que te da, pues, miedo, intriga, porque dices, ¿qué es eso? ¿Por qué pierden la vida a cierta edad? ¿Es coincidencia? ¿Es destino? ¿Es algo macabro? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces tenemos una recopilación de algunos, algunos cantantes que son integrantes del Club de los 27, aquellas personas que debido a suicidio, sobredosis de alcohol o drogas, pues perdieron la vida a los 27 años. Y justamente en la cima de su carrera, en el mayor momento de fama, es cuando por alguna u otra razón pierden la vida. Entonces vamos a hablar de este famosísimo club, probablemente entre los integrantes que esta noche vamos a mencionar en una producción de Historias del Más Allá. Ustedes encuentren a alguno que siempre han seguido, que siempre han sido fanáticos, y que a lo mejor encontraran un dato curioso acerca de su muerte en los 27 años. Así es que, mi querido amigo, los invito a todos, a todos los que están escuchando en este momento tu programa, a que no se pierdan más tarde esta producción que, ay, nanita, como decimos en México, da miedito, ¿eh? Súper producción del Club de los 27, eso será en un rato nada más, porque ahora, para abrir esta súper trasnoche paranormal, numeral miércoles paranormal, traes una letra oscura, Carmen. Cierto, mi querido amigo, en nuestra sección de letras oscuras, en la que nos encanta echarnos un clavado en la poesía gótica de diferentes partes del mundo, esta noche queremos compartirles una, pero será en vivo y a todo color, así es que la recomendación es, como siempre, para que lo disfruten al cien, pues que le suban al volumen de la radio, porque sé que estás en Radio FM, mi querido amigo. Sí, señora. Que le suban a su estéreo, donde estén escuchando la trasnoche, o también la recomendación está en que puedan ponerse audífonos, puedan cerrar los ojos y tratemos de imaginar esto que describe esta tenebrosa poesía. El Carruaje de la Muerte En la noche, cuando los enfermos yacen despiertos, escucho pasar el Carruaje de la Muerte, lo oí pasar salvaje por senderos desiertos y supe que mi hora aún no había llegado. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Los cascos pasaron, tirando del carruaje, viajando en rápidas alas, viajando lejos a través de la lúgubre noche. Los muertos deben descansar hasta el alba. Si alguien caminase sigiloso tras sus huellas, el carro y los caballos negros, como la medianoche, verá viajando a la sombra de la perdición que atrae a todos y a cada uno por venir. Dios es piadoso con los que aguardan en la noche, escuchando al Carruaje de la Muerte en el umbral. Y aquel que lo oiga, aunque sea débilmente, el espanto de su carro se detendrá para él. Él partirá con el rostro lívido, subiendo al carro y tomando su lugar. La puerta se cerrará sin nunca, nunca vacilar. Rápido se cabalga en compañía de los muertos. Clic. Clac. Clic. Clac. Clic. Clac. La hora es fría. El Carruaje de la Muerte sube la distante colina. Ahora, Dios, Padre de todos nosotros, por favor, limpia de tu viuda las lágrimas que caen. Catherine Tinan. ¡Dios santo! ¡Súper! Interpretación de Carmen Peña en vivo para abrir esta trasnoche paranormal. Bueno, te felicito, Carmen, la verdad que nos pusiste piel de gallina. Muchas gracias, amigo. Oye, pero es que tremendo, ¿no? Uno se pone a imaginar, fíjate que quisiera decir algo muy brevemente. Hay una leyenda en México y me llamó mucho la atención porque este poema es norteamericano y entonces habla sobre un carruaje de la muerte. Pero cuando la gente te llama en nuestro programa en Historias del Más Allá y te platica sobre el carruaje de la muerte y ellos te dicen lo que pasa es que yo he escuchado un carruaje que pasa creo que me parece que es el carruaje de San Benito si no mal recuerdo que es en sí el carruaje de la muerte y entonces pues todos las personas mayores te dicen cuando tú escuches eso escóndete tápate los oídos no debes escuchar eso porque si tú te llegas a asomar por curiosidad entonces aunque tú no estabas en la lista aunque ese carruaje no venía por ti por curioso te va a llevar te lleva, claro entonces en una ocasión un amigo nos compartió una historia que decía que este carruaje él escuchó y entonces salió rapidísimo pero decía les juro que iba se escuchaba que estaba pasando por afuera de mi casa cuando yo me asomé cuando yo pude verlo alejarse pues ya iba dándole la vuelta a la esquina pero no alcancé a ver quién iba en ese carruaje pero pensé cómo es posible que haya un carruaje a esta hora y en esta época que ya nadie usa carruaje y entonces cuando regresa ¿me escuchas amigo? sí, perfecto ay perdón pensé que por ahí algo se había movido cuando él regresa a su casa y le dice a su abuelita es que pasó esto ella le dice date de santos como decimos en México date de santos que la persona que iba en ese carruaje no te voltó a ver porque donde te hubiera visto la víctima hubiera sido tú y al otro día se enteran que un vecino de ellos había fallecido de la madrugada entonces yo cuando encontré estas letras oscuras este hermoso bueno a mí se me hace tétrico pero muy bonito o cómo le podremos decir lúgubre letras oscuras lúgubre poema pues te das cuenta que eso no solo se platica aquí probablemente en Argentina también pase se platica lo mismo y en Estados Unidos en Inglaterra en España en Japón probablemente sean cosas que no es una leyenda no es algo que la gente cuenta es tan real como se habla señoras y señores Carmen Peña completamente en vivo con nosotros en minutos volvemos Carmen gracias amigo aquí estoy al pendiente y recuerden no se pierdan esta producción de el club de los 27 hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor 188 844 107 844 hola Cris estás ahí en vivo ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches buenas noches bienvenido y te escuchamos bueno mira esto que te voy a contar no sé si clasificarlo como paranormal me gustaría que si el doctor Lacera nos está escuchando también nos pueda aportar su mirada tiene que ver con un tema de energía mira yo en el año 2016 bueno para los que no saben yo siempre comento yo trabajo como seguridad y he vivido alguna de estas cosas viste en el 2016 cubría servicio en un estacionamiento a dos cuadras del obelisco y pleno centro como para orientarte un poco el estacionamiento era planta baja y tres niveles superiores yo al final del día siempre había que hacer los recuentos de los coches que quedaban en cochera o si quedaba alguno que venían a buscar y demás yo durante el día una o dos veces por hora hacia el recorrido de planta baja hasta el tercer piso yo trabajaba hasta las diez y media once de la noche el tema es que siempre después de las nueve y media diez de la noche aproximadamente siempre se sentía desde la subida en la rampa desde el nivel dos al nivel tres o sea el último se sentía como un cambio en el ambiente como una pesadez que cambiaba de golpe ajá que no había ni los pisos no había ni la planta baja ni el piso ni uno ni dos en el tres a mitad de subida de rampa siempre en el tres cambiaba cambiaba la energía cambiaba la energía la densidad sí es como que te estoy hablando que estamos hablando de pleno diciembre como estamos hablando en junio julio era muy notorio el cambio y da la casualidad o por lo menos para mí es una casualidad que siempre en el piso del último o había fallas con el tema de las luces de tubo o había algún problema eléctrico o hasta caía alguna viga de algo pero me llama la atención que siempre era después de un determinado horario porque ya te digo yo las rondas las hacía dos veces por hora ¿Averiguaste si en ese lugar había ocurrido algo si hubo un accidente? Sí no tuve ninguna información al respecto te voy a ser sincero al dueño del estacionamiento se me dio por preguntarle el muchacho bueno no me acuerdo que me dijo que se lo había comprado el edificio y demás pero bueno para el que quizá no es de Buenos Aires sabe este tipo de edificios los que están cerca del microcentro sobre todo hay algunos que son desfachadas muy viejas claro porque por ejemplo en este mismo tercer piso los ventanales quedaban a la calle quedaban a la calle Perón Perón y 9 de julio digamos algunos ventanales estaban como rotos viste tenía la estructura vieja o fisonomía de edificio antiguo digamos con ventanales rotos con puertas y ventanas oxidadas y como parte de puertas que estaban inutilizadas que no llevaban a ningún lado este pero la verdad a mí lo que me llama la atención es que era un determinado horario porque ya te digo las rondas se hacían no sentías ningún ninguna especie de movimiento quizás a esa hora al ser la última hora ya y al no haber tanto movimiento quizás con el ruido se sentía más claro capaz que había más constante actividad paranormal pero solo la sentías en ese horario de silencio claro porque estaba yo solo yo solo era la que subía hacían el descuento tenía que hacer el famoso conteo que hacemos siempre pero ya te digo mitad de tu vida de hizo dos al tres siempre pasaba y era todos los días gracias gracias por contarlo un abrazo estamos en vivo usamos el whatsapp 11 27 84 10 7 3 Karina Cáceres estás ahí Karina estás ahí hola buenas noches bienvenida te escuchamos si si Héctor mira bueno lo mío pasó hace más o menos aproximadamente cuatro años que falleció mi papá y bueno nos reunimos con mi mamá mis hermanas en ese momento para decidir qué se hacía si se enterraba digamos en tierra o se cremaba bueno tomamos la determinación de cremarlo obviamente ninguna se quería hacer cargo digamos después de las cenizas de él entonces yo tomé la determinación y digo no se preocupen yo me lo llevo a mi casa y lo tengo ahí y bueno mi papá era de Puerto Mineral de Misiones en algún momento yo le había prometido en vida que por ahí los restos de él el día que él no estuviera seguramente viajaba para exparcir digamos las estas ahí sobre el río la cuestión que bueno obviamente por X motivo no no voy a viajar y bueno las cenizas de mi papá quedaron en casa las puse arriba de la heladera y ahí quedaron quedaron bueno yo hablaba con él o sea cosas de digamos de solo saber que era mi papá en una cajita te puedo preguntar qué te pasaba mi papá tuvo una muerte muy abrupta te quiero preguntar qué te pasaba vos cuando tenías las cenizas porque hay gente que se conecta desde la tristeza a otros le da le da miedo y otros sienten ternura o cercanía qué te pasaba vos sí y era muy loco Héctor porque en realidad estaban las cenizas yo sabía que era mi papá en polvo por decirlo de alguna manera entonces a la mañana yo me levantaba me preparaba un mal le decía o llegaba del trabajo y le decía viejo no sabés qué día tuvimos hoy en el hospital no te vas a entender y yo trabajaba en ese momento en el hospital bueno vos estás bien bueno cositas así que por ahí uno se mimetiza solamente por tener digamos esto en la casa bueno hasta ahí todo bien empezaron a surgir empezaron a pasar cositas que a mí me empezaron a llamar un poco la atención por ejemplo con mi hijo habíamos comprado un coballo si bien son de poca duración de vida pobrecitos porque son animalitos que dicen que no no viven mucho pero bueno a los pocos días el coballo murió llegué al trabajo y listo bueno pasó qué lástima bueno pobrecito quedó después compramos este cómo es que se dice dos cotorritas canadienses en realidad encontramos una hembrita y le compramos el machito este un día también vengo de trabajar y no estaban en la jaula no estaban con mi hijo nos miramos y dijimos por dónde salieron porque teníamos persiana era como tipo un monoambiente era si te muestro es imposible es imposible que se escaparan de la jaula bueno cuestión que no había plumas nada nada que dijera un indicio de qué sé yo un animalito un gatito algo nada bueno con el transcurrir del tiempo es como que bueno las cosas habituales que hace uno se cepilla los dientes bueno en fin se va y se acuesta en ese momento yo llegaba del trabajo me bañaba o comía algo me cepillaba los dientes si me acostaba miraba un ratito de tele y obviamente bueno después digamos procedía a dormir pero cuando se me aparecía una sombra en la puerta de la habitación y bueno imagínate que chucho qué miedo yo decía ay Dios no no digo yo nada estoy alucinando no puede ser estoy frayando entonces yo prendía la luz y obviamente al prender no había nada entonces digo no 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 Karina pensá en otra cosa no sé hace otra cosa y yo me reía porque digo con la edad que tengo y tengo que dormir con una luz prendida me dejaba la luz del baño prendida porque me daba chulo dejarla apagada porque no me podía dormir porque veía esa sombra bueno cuestión que así era todas las noches y era como que en la casa en el mono ambiente chiquitito yo sentía que había la presencia de alguien estaba alguien yo le decía viejo si estás acá está todo bien yo te perdono está todo bien con mi papá tuvimos muchísimas digamos muchísimos problemas de hecho tampoco tampoco creo que era el momento de que se fuera falleció porque lo picó una araña ni siquiera murió algo inexplicable inesperado exacto inesperado exacto yo estaba trabajando en el hospital yo entraba a las 2 de la tarde me llaman 2 y media en ese momento su compañera no de vida que él había elegido porque estaban separados con mi mamá y bueno me dice venite que tu papá está muy mal muy mal si bien yo ya sabía el caso pero no pensé que iba a ser para tanto y bueno cuestión que si bueno eso lo llevó picadura de la araña lo llevó a que se consumiera digamos por dentro no sé cómo explicarlo yo te voy a agregar algo para terminar la historia vos sentís que esas cosas que ocurrieron con el animal con el coballo muerto los pájaros que desaparecieron que había como una energía de muerte en tu casa a propósito de la ceniza sentís que algo había sí 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 tal cual había me juego la cabeza y sabes cuando lo comprobé Héctor cuando dije no tengo no tengo que tener más las cenizas de mi papá en mi casa lo que hice fue llevarlo a la iglesia bendecirlo por un cura bueno soy de la barría acá está el arroyo tapalqué que dije bueno la idea de él era el tío porque él amaba su lugar natal entonces dije bueno lo llevo perdón al arroyo es medio similar yo lo tomé así y bueno dejé las cenizas ahí las esparcí y desde ese día ya hace un poquito más de dos años este nada se terminó todo o sea no hay no siento presencia no no veo lo que veía antes bueno tengo muchas para contar maría creo que por ahí decía algo también del perro tengo una con mi perra que la verdad nos nos dejó a todos también muy uy bueno para escuchar guardala para guardala para otro programa pero bueno eso si querés lo dejamos sí dale gracias carina exacto te iba a decir no de nada Héctor buenas noches a todos un beso grande estamos en vivo 11 27 84 107 3 de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night aguanta la otra noche para la normal la noche night te escucho todas las noches desde Banciel la noche night la verdad está muy buena la radio vamos de once la noche night el ritual radiofónico de todas las noches desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bólumos paranormal por Bebana Radio Bebana volve a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en Youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor mandanos un audio por Whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor hola trasnoche paranormal mi nombre es Ángel le hablo desde desde Uruguay y esto que les quería contar es algo que me pasó a mí hace aproximadamente unos veinte años nada te voy a resumir para no hacerlo tan largo el tema es así en una casa donde vivíamos mi esposa y los hijos recién nos habíamos casado yo vivía al fondo al medio más adelante vivía mis viejos y más al frente vivía mis mis tíos mi tío que era el dueño del terreno de mi casa al frente a la calle ponerle que daba veinte veinticinco metros bueno por ciertas circunstancias nos habíamos quedado sin luz mis viejos y yo es algo que agarriaba mi padre pero bueno en otro momento te lo explicaré el tema es así ahí vivíamos mis dos nenas chicas de cuatro y dos años mi esposa yo y nos alumbramos con los de vela obviamente este bueno mi media mi hermanastra esta mi media hermana siempre iba con nosotros y estaba en casa y eso y un fin de semana viene una pareja de compañeros del liceo mío este una muchacha un hombre vienen vienen a casa habíamos organizado una cena ahí este y mi hermana mi media hermana también estaba ahí verdad y ella se había metido en una iglesia evangélica ahí muy famosa que le habían dicho de que ella iba a ser bueno parte de esa congregación ahí y salía a evangelizar caminaba bueno kilómetros y eso bien ¿no? bueno esa noche ella decía que se sentía mal y acá hay una costumbre acá en Uruguay que supongo que también en Argentina debe existir que dicen que el jueves previo a Viernes Santo si vos dejás un recipiente con agua afuera esa agua es bendita y nosotros no éramos devotos alocados creyentes pero bueno lo hacíamos por si las dudas por curiosidad capaz lo hicimos y teníamos una botella de esa que estaba dentro de casa a todo esto nosotros para ir a buscar agua por ejemplo no teníamos agua dentro de la casa teníamos al frente al lado de la casa de mi tío y ahí nos llevamos a una botella teníamos una botella plástica transparente que ahí donde teníamos el agua de tomar y en una botella plástica verde estaba esta agua bendita bueno mi hermana dice que se sentía mal digo toma un poco de agua y y ve a ver capaz que se te va en eso ella sin darse cuenta porque no sabía agarra de esa agua de la botella verde y toma ¿tá? pasa un rato le pregunto realmente como estaba y dice me siento peor siento todo como fuego en la cara al lado izquierdo brazo ¿tá? digo bueno guíate ahí en mi cama si querés que cuando te la comía te llamo ¿tá? pasa ella para el cuarto desde el comedor hacia el cuarto ¡pram! siento que se desparrama ¿tá? bueno voy ahí ¿tá? lo levanto estaba como groy toda desvanecida así los ojos medio entreabiertos digo che ¿qué te pasa? le empiezo a cachetear ahí estaba no hablaba ¿tá? y me gusta y bueno acá viene una parte la que me gustaría que el doctor le hacer capaz que me me pueda dar alguna explicación no me preguntes por qué sin ser devoto creyente como te decía ¿tá? en ese momento a mi esposa en vez de pedirle agua o algo para abanicarla le dije pasame el agua bendita y una biblia una biblia que mi hermana misma tenía ahí ¿tá? cuando dije eso esta reaccionó ¿tá? eran piñas patadas gritos ¿tá? no quería nada y la tiré en la cámara pude mirarla tiré en la cámara y le apreté los brazos y yo estaba mirando hacia atrás hasta que mi esposa me diera esas las cosas que le había pedido cuando la cuando la veo fue algo de fracciones de segundos cuando la veo sí que estaba toda mala molesta ¿tá? los dientes de ella estaban todos en punta fue una fracción de segundos no sé uno, dos, tres segundos era todo como si fueran colmillos ¿tá? y en ese momento una voz interna me dijo dice si te achicas y si aflojas acá la quedás ¿tá? a eso no me pregunté por qué también lo primero que hice fue taparle los ojos ¿tá? cuando me lo hice atrás mi esposa estaba con un pie casi afuera de la casa por disparar mi compañero y su pareja su mujer habían disparado ya no estaban ¿tá? este ahí está ahí está la agarré cuando me dio la biblia mi mujer y el agua esta agarré la misma biblia la abrí y se la puse en la frente ¿tá? tapándole los ojos nuevamente y está le tiré agua ahí está la pudimos dominar ¿tá? después se tranquilizó un poco mandamos a llamar a mis padres ¿tá? este y cuando la saco de casa que venía mi madre a buscarla está ahí lleva en el camino y se sonreía me miraba y se sonreía ¿tá? pero una risa muy irónica casi diabólica te diría ¿tá? este ese trayecto de los 20 o 25 metros hacia el frente no sé parece que hubiese sido como dos cuadras porque parece que no llegábamos más fue algo rarísimo y lo peor de todo que ni los vecinos ni mi tío que vivía al frente escucharon nada ¿no? este bueno muchas gracias por por darnos esta oportunidad de de contar esta experiencia y ya te digo aunque parezca difícil de creer pero no es mentira estaba mi mi esposa esta pareja de amigos que siempre se acuerda de eso ¿tá? este me encanta el programa y bueno gracias muchas gracias 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 gracias a todos los que nos escuchan en cada rincón de la Argentina del mundo en este caso Uruguay numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal si querés salir al aire si querés salir al aire escribí la palabra vivo al 11 27 84 107 3 vivo dos puntos ponele un título a tu historia al 11 27 84 107 3 hola buenas noches soy Silvana quería contarles algo que me sucedió cuando era niña una noche tenía ganas de salir al baño que quedaba al fondo de casa yo salí y cuando lo hice vi a un perro enorme negro con ojos rojos estaba al lado del baño me miraba entré para contarles a mis padres pero simplemente no me creyeron pero esa imagen quedó para siempre en mí nunca voy a olvidar cómo me miraba muy bueno el programa estos son mails que llegan a trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com en este caso es una consulta de una amiga que dice soy Clara tengo 10 años quiero consultar al doctor Laceras porque desde que nos mudamos a una nueva casa estoy viendo formas blancas siempre son personas dice Clara algunas las veo solo de noche y otra la veo siempre las veo haya luz o no haya luz a veces de reojo a veces de frente por ejemplo en el baño siempre veo a una que parece una mujer encorvada que está flotando y con el pelo en la cara últimamente estoy durmiendo en la habitación de mi mamá porque si duermo en mi cama tengo mucho miedo y tengo miedo de ir al baño sola porque siempre que voy veo algunas quiero saber que son gracias bueno Clara le transmitimos entonces la la consulta Antonio Laceras para la próxima salida estamos en vivo usamos numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal hoy hablamos hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal el faro smalls se encuentra en las costas británicas de Gales fue erigido en 1775 a unos 30 kilómetros de tierra firme en un islote que básicamente era una roca en el medio del mar y como en ese entonces no había forma de que funcionaran de forma automática alguien tenía que estar haciendo el mantenimiento un trabajo verdaderamente nada fácil porque era un oficio solitario un oficio duro y también un oficio muy peligroso imagínense pasar noches enteras dentro de un faro cuidándolo y manteniéndolo pero en condiciones que no no deberían ser muy gratas no el frío la humedad los faros están sino tocando el mar muy cerca de él entonces son condiciones que realmente se hacen muy duras ¿no? y este faro estaba construido sobre unos troncos gruesos de madera hechos de roble esto le permitía que las olas pasaran por medio y pasaran a los lados de estos soportes prefabricados para que no impactaran de lleno en la construcción la historia cuenta que en 1801 fueron dos encargados de cuidarlo por un lado Thomas Howell y por otro lado Thomas Griffith bueno los dos llegaron con suficientes provisiones para estar durante meses manteniendo encendido el faro en todo momento pero hay una historia detrás de este faro una historia escalofriante porque resulta que Griffith uno de estos dos serenos podríamos decirles uno de estos dos cuidadores llegó un poco enfermo ya al faro llegó un poco enfermo al islote pero no lo sabía él y claro era su trabajo además no se quería perder la oportunidad entonces dijo que más da voy un poco enfermo igual total me curo al poco tiempo pero la verdad es que su estado empeoró y como te decía hace un rato en esas condiciones y lejos de todo aquel que pudiera llegar a atenderlo empezó a empeorar y Howell el otro compañero hacía todo lo que podía para ayudarlo pero la verdad no había mucho que se pudiera hacer porque apenas habían suministros médicos así que la situación era muy complicada y además él tampoco era médico no podía más que darle los cuidados indispensables los cuidados básicos semanas después el estado de Griffith empezó a empeorar hasta ser crítico en aquel entonces no existía la radio no existía el sistema Morse eran ellos dos solos con el faro y el mar estaban totalmente aislados de la sociedad absolutamente solos en el medio del mar quiero que por un segundo cierren los ojos e imaginen esto por lo que lo único que Howell podía hacer era instalar una bandera roja ¿por qué? bueno como señal de auxilio implorando que algún navío cercano que algún barco que pasara además de pasar lo suficientemente cerca tuviera la curiosidad de mirar al faro y en esa curiosidad ver de alguna manera esa bandera roja que pedía auxilio a gritos bueno nada pasaba a pesar de esta bandera colorada que habían colocado poco después ya Griffith empezó a agonizar y su compañero no podía hacer demasiado por lo que finalmente Griffith murió en ese faro acompañado de Howell que lamentablemente nada pudo hacer para mantenerlo con vida entonces durante un tiempo Howell tuvo el cuerpo de Griffith dentro de la vivienda en la parte superior del faro y como es natural el cadáver empezó a descomponerse ¿no? desprendía mal olor y Howell tenía que hacer algo para remediarlo lo que pasa es que había un problema y es que Howell el sobreviviente tenía miedo de que si tiraba el cuerpo de Griffith al mar podrían acusarlo de asesinato ¿cómo comprobaría él que Griffith enfermó y murió y si él se deshacía del cuerpo en todo caso ¿no lo iban a acusar de asesinato? una situación bastante complicada para el sobreviviente ¿no? pero tuvo una idea Howell había sido carpintero cuando era joven así que usó la madera de algunos muebles que había cerca y construyó un atogud rústico para Griffith y lo ató a un estante exterior el desastre se desató cuando vino una tormenta el viento y el mar golpearon con tanta fuerza al ataúd que quedó semi destruido y el cuerpo descompuesto de Griffith quedó suspendido de las cuerdas del astillado ataúd justo frente a una de las ventanas su cuerpo se sacudía de un lado a otro por las fuertes ráfagas y para Howell era una vista sumamente traumática pasaron así cuatro meses el clima no mejoraba Howell puso varias banderas de socorro sin resultado los suministros empezaron a escasear el hambre la sed y la soledad reinaban solo estaba acompañado por un cadáver putrefacto el cadáver de Griffith mientras aún cumplía su trabajo de mantener el faro encendido en todo momento y precisamente al estar el faro siempre dando su luz el equipo de rescate pensó que la situación no era tan grave si seguían manteniendo el faro entonces probablemente era porque todo estaba bien aún así decidieron embarcarse hacia él hacia el faro y cuando llegaron se encontraron con una escena espeluznante porque no solo el cuerpo de Griffith estaba ahí descompuesto sino también el cuerpo de Howell que estaba irreconocible deteriorado físicamente de manera extrema y psicológicamente aún peor parecía como que estaba muerto realmente lo llevaron urgentemente a tierra firme y todos quedaron aterrados por su aspecto ni siquiera sus seres queridos lo reconocían hubo una investigación después sobre lo que pasó en ese faro en el faro Smalls se pudo comprobar efectivamente que Howell no tenía nada que ver con la muerte de Griffith sin embargo hubo cambios importantes en la forma de hacer los mantenimientos en los faros de la época tuvo que pasar una tragedia semejante para que se tomara conciencia y en lugar de haber solo dos operadores se obligó a que hubiera al menos tres personas en el mantenimiento de los faros costeros porque la idea de una persona conviviendo con un cadáver durante meses es terrible ¿no? nadie lo había pensado hasta que pasó lo que pasó este faro finalmente fue reemplazado en 1861 y finalmente fue automatizado en 1987 siendo el primer faro de energía eólica y solar en el Reino Unido y sin requerir al ser automático la presencia humana de nadie más que muy de vez en cuando hoy en día lo que pasó en ese lugar sería impensable pero bueno hablamos de una época donde todo era distinto ¿no? de los errores se aprende y este fue un claro ejemplo pero para que las cosas cambiaran este operador de faros Thomas Howell tuvo que vivir un verdadero infierno esta historia inspiró nada más y nada menos que el relato de Edgar Allan Poe llamado The Lighthouse y también algunas películas que ya les nombré al inicio de este programa pueden comentar si sabían sobre este caso si vieron las películas si leyeron el libro al 11 27 84 107 3 o participar con el hashtag en twitter miércoles paranormal con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal super trasnoche paranormal noche de miércoles numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal si estás ahí si estás ahí podés reportarte en vivo numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal o por el 11 27 84 107 3 vamos a Quito en Ecuador está ella que en twitter es arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad y hoy como cada miércoles trae otra historia para relatarnos en vivo maría jose roballo hola majo estás ahí hola héctor cómo estás bienvenida bueno buenas noches contame primero cómo está todo en Quito qué pasó en función del coronavirus cómo están ahora ya no sé qué contarte te cuento que la gente está trabajando igual pero cada vez hay más contagios pero lo que se ha podido ver o sea lo que sí es una realidad es que si bien la gente se ha contagiado más la enfermedad es bastante más leve o sea por ejemplo de los compañeros que se han contagiado acá de la empresa donde yo trabajo que ya son como 10 más o menos ninguno ha estado grave es como una gripe algo así claro están unos días en su casa y después vuelven vuelven y vuelven normal y no gracias a Dios a nadie le ha pasado algo grave pero eso es como que se van multiplicando pero cada vez los contagios son un poco más leves claro que hay gente que está grave pero ya no están colapsados tanto los hospitales ni como estábamos antes esa es la realidad pero la gente sigue trabajando porque eso nos toca tenemos que seguir produciendo claro claro está bien complicada la situación acá bastante complicada más económica que de salud digamos que sanitaria más económica claro para que tengas una idea de los 14 millones de personas que somos en este país solamente un millón 200 mil tienen un empleo estable todo el resto no tiene empleo o tiene empleos ocasionales en negro como le llaman a ustedes porque no hay otra opción entonces está muy muy complicada la situación por acá y eso es lo más grave más allá de la enfermedad bueno queríamos tener el reporte diario pero te pregunto sobre las redes y sobre fenómenos paranormales ¿subiste algo? voy a subir a las redes ya en un ratito un video que tengo y unas fotos impresionantes lo que pasa es que últimamente me han llegado muchos videos sobre todo del tema ovni donde se ven se ven claramente las naves que es lo que más ahorita está en auge digamos más que videos o fotos paranormales además creo que en este momento son un poco más claras que la de fantasmas que por ahí generan un poco más de duda pero bueno de todos modos yo lo subo y ahí queda criterio de cada uno creer si son reales bueno se quedan entonces en arroba dama oscuridad arroba dama oscuridad o arroba josefa roballo en twitter siempre usando numeral miércoles paranormal ¿qué historia nos trajiste para hoy en vivo? mira entre lo que estaba investigando encontré una no es una leyenda la verdad que es una realidad porque está está verificada es acerca de una estaba buscando acerca de casas embrujadas y hay una casa muy famosa yo no sé si tú la has escuchado bueno seguramente no todos los oyentes y espero que no no lo hayan pasado antes pero es una casa que se llama la casa negra de la colonia Roma que está en México si yo la sentí nombrar pero como dice Mirta Legrán que vos la conoces porque viviste acá en Argentina el público se renueva el público se renueva y ya te digo que no sé si yo la habré escuchado antes pero me pareció una historia súper interesante y sobre todo una historia que está sentada en los libros es totalmente real y de hecho esa casa hasta ahora es un lugar donde van a hacer estudios paranormales así que esa es la historia que investigué y me gustaría compartirla con todos y espero que les guste Suba en el volumen María José Roballo en vivo te escuchamos bien como les comentaba esta es la historia acerca de la casa negra y así la pueden encontrar como la casa negra de la colonia Roma que está en México pero cuál es la historia de esta casa esta casa casi que hace algunos años digamos que en los años 50 era una casa grande de un barrio acaudalado donde se decía que muchas personas tenían casas imponentes y grandes pero con el tiempo las familias se fueron dispersando y estas casas quedaron como restaurantes quedaron como hoteles y esta casa específicamente de la que estamos hablando fue donada para enfermos de tifoidea era ahí donde llegaban los enfermos eran atendidos y en realidad los atendían de manera gratuita por la cantidad de personas que habían con esta enfermedad el problema de la enfermedad es que la enfermedad fue atribuida al demonio esta es la parte más curiosa porque fue una enfermedad no solo que causaba la muerte a las personas sino que decían que era causada por el demonio y por ese motivo cierto día cierto oscuro día los pobladores de esta colonia Roma decidieron reunirse encerrar a todas las personas que estaban dentro de la casa incluido personal médico y enfermeras tapearon las puertas y las ventanas y le prendieron fuego a la casa de este modo mataron a todas las personas que se encontraban en el interior cuando el fuego se apagó obviamente la escena era espeluznante decían que se encontraron cadáveres en sillas todavía y cadáveres de personas que estaban agarrados de las rejas internas tratando de escapar y murieron muchas personas ahí de hecho esa casa quedó muchos años abandonada pero lograron restaurarla y años más tarde una familia adinerada de México la compró y esta familia se pasó a vivir ahí era una familia importante que constaba de el esposo su mujer y tres niños estuvieron viviendo un tiempo ahí pero resulta que una mañana no aparecieron nunca más cuando fueron a investigar qué había pasado encontraron a toda la familia muerta en sus camas algo había pasado una noche y nadie sabe nunca se supo ni siquiera por los forenses cuál fue la causa de muerte de toda esta familia que desapareció y como esta familia no tenía herederos ni nadie cerca esa casa fue donada al estado y quedó abandonada y el punto es que han tratado de restaurarla varias veces pero parece que la casa no se deja restaurar cuando han ido las personas a arreglarla cuentan que cuando uno está ahí adentro de pronto siente empujones de manos frías que tratan y de hecho sacan a las personas de la casa dice la leyenda que son los fantasmas de quienes murieron quemados que no quieren que nadie más permanezca ahí y hace mucho tiempo si buscan la foto es una casa abandonada que está ya grafiteada llena de plantas pero es una casa donde incluso indigentes personas adictas han querido entrar a vivir a pasar la noche ahí porque no tienen donde quedarse pero terminan siendo asustados terminan siendo golpeados y de alguna u otra manera empujados hacia afuera de la casa así que esa es una casa famosa que se encuentra en la colonia Roma para quienes les interesa seguir averiguando pero esta es una de las casas embrujadas comprobadas que existe en México señoras y señores María José Roballo en vivo en esta noche de miércoles pueden compartir material con el hashtag miércoles paranormal numeral miércoles paranormal ahí estamos completamente en vivo y arroba Josefa Roballo Twitter arroba dama oscuridad Instagram bueno Majo que tengas un super fin de semana nos escuchamos de nuevo el lunes que te parece nos escuchamos el lunes un super buen fin de semana para todos voy a seguir subiendo material a las redes y estamos en contacto ya saben por Twitter o Instagram también para que me sigan compartiendo sus historias sí señora María José Roballo chau Majo un beso chau que estés bien un beso chau chau estamos en vivo usamos numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal todos en vivo y en Twitter así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal si todavía no te suscribiste www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir solo 150 pesos por mes te suscribís a Bebanaradio nos ayudás a seguir al aire si te gusta la trasnoche paranormal si nos escuchabas en Pop Radio es el momento de ayudarnos www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir somos una radio totalmente independiente y autogestionada no hay publicidad aquí nos sostenemos con tu suscripción es una verdadera comunidad 150 pesos por mes podés suscribirte con tarjeta de crédito tarjeta de débito efectivo en un ratipago pago fácil con Mercado Pago con tarjeta Wallah si vivís en otro país con Paypal Western Union todo ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o envíanos un Whatsapp quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en Youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor la noche paranormal la noche night es noche paranormal super noche paranormal de miércoles estamos en vivo usamos el numeral miércoles paranormal si estás ahí ya podés reportarte hola Héctor los estoy escuchando desde dónde en qué provincia en qué pueblo en qué localidad abrí un hilo en Twitter y contanos tu historia numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal él es el verdadero explorador de cementerios distinguido por la legislatura porteña por su trabajo como historiador también de lo que ocurre dentro de los cementerios vamos a recibirlo con un aplauso a Hernán Bitzari y completamente en vivo con nosotros Hernán ¿estás ahí? ¿cómo andas Héctor? buenas noches a todos ¿cómo andan? muy bien bienvenido ¿cómo estás vos? bien 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 como siempre acá al pie del cañón investigando y trayendo nuevas historias paranormales para todos ustedes nuevas historias y la de hoy se titula los fantasmas del congreso de la nación los fantasmas del congreso no hagan chistes no vamos a hablar de los diputados que no van a laburar no 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 eso es tan vivo y bueno tan vivo lamentablemente en algún momento serán fantasmas no sé tal cual bueno primero te pregunto ¿cómo estás en las redes? si tenés alguna actividad para publicitar para promocionar eh mirá el bueno la charla del jueves pasado un éxito total de simbología esotérica la verdad que recopado el grupo y justamente eh mañana el jueves ay dios que día estamos jueves sería 13 exactamente mira ya ni sé qué día estoy eh bueno tengo otra charla sobre limpieza energética práctico y teórico o sea cómo limpiarnos energéticamente de esas energías malignas o energías oscuras que podemos llegar a traer de afuera o generar nosotros mismos para terapeutas para gente que trabaja con en consultorios viste con gente con el tema energético o hace a distancia estar limpio justamente uno mismo así que bueno este ya se están empezando a notar y bueno va a estar bueno también excelente bueno cómo se anota cómo te encuentran bueno y en las redes como siempre en twitter arroba hbizzari con b corte doble z facebook hernansantiago vizari y en el instagram también hernansantiago vizari me pueden ubicar este y bueno este ver algunas historias ver de todo ahí estamos conectados con hernans bisari en vivo los fantasmas del congreso suban el volumen pueden interactuar numeral miércoles paranormal te escuchamos hernana en su momento fue uno de los edificios más magníficos de la argentina su piedra fundamental se colocó allá por mil ochocientos noventa y siete y terminó su edificación en mil novecientos cuarenta y seis aunque el edificio en cuestión se inauguró en mil novecientos seis y automáticamente comenzó a sesionar si bien le faltaba ser terminado su construcción continuó unos cuarenta años más si estamos hablando justamente del congreso de la nación argentina y una de las primeras curiosidades que tiene este congreso de la nación es que tiene justamente dos salones uno que es el salón de los pasos perdidos y el otro es el salón azul que han sido que han sido testigos de muchos velatorios presidenciales y de personalidades destacadas y no solo eso hasta hubo un asesinato además de que muchos fantasmas se pasean por este edificio entre la realidad y la historia de fantasmas las voces y susurros del congreso son conocidos por los que trabajan allí y pueden ser fehacientes las historias porque fui recopilando muchos testimonios por ejemplo el de David Vera un viejo veterano del congreso reconoce recordaba a un diario muy reconocido reconocido una noche de viernes en 1994 bajé del ascensor al quinto piso del anexo de diputados estaba todo en penumbras y en el comedor me encontré con una anciana vestida de blanco con un bastón y me dijo ¿me puede decir dónde está la salida? recuerdo sus facciones alargadas y amarillentas yo sentía una sensación extraña inexplicable le indiqué que la escalera estaba hacia aquel lugar y ella se dirigió hacia la salida mi intención era acompañarla y cuando giré y volví para verla ya no estaba más eso es uno de los primeros testimonios después un ex custodio del piso 13 de ese mismo anexo se animaba a contar una de estas historias un domingo a la madrugada cuando no había más nadie que yo oí fuertes ruidos de cadenas que provenían de los pasillos fui a ver qué pasaba y vi que los ceniceros que estaban cerca de los ascensores estaban todos caídos los ceniceros de o sea esos que eran viejos viste estaban todos tirados por el piso otros también oyen ruidos raros constantes y prolongados incluso golpes que provienen de la nada pero ahora los desafía justamente salgan aquí estoy igual nunca sale nadie o sea tomó coraje y medio que los empezó como a provocar pero nunca ve nada Julio Arroyo que es servicio de maestranza o que era en su momento un sábado sintió que alguien le tocó la espalda automáticamente se dio media vuelta estaba en un despacho del legislador y no vio nada y comentó del miedo salí corriendo hasta el pasillo del piso tercero del palacio del senado pero todos mis compañeros se rieron y de ahí en más ahora me llaman Mandinga o sea pobre hombre le pusieron un sobrenombre después de lo que pasó bueno es cosa de Mandinga ¿no? esa famosa frase y otro personal o sea este es el cuarto que les voy a contar otro personal de la intendencia del senado comentó todos los días soy el primero en llegar muy pero muy temprano y aquí no hay nadie sin embargo estoy en la oficina y de repente empiezo a oír sonidos fuertes a mi alrededor pero ya me acostumbré es como que lo tomó Light el tema nunca se denota algo que pase digamos violento o algo digamos fuerte siempre son como presencias o ruidos o como en este caso que tiraron los ceniceros esos viejos ceniceros alargados de metal que los tiraron al piso pero además de estos testimonios ahora viene algo realmente cruento existe uno de los hechos más curiosos y realmente documentados y sangrientos en este congreso y es el asesinato que justamente llegó al cine en la película asesinato en el senado de la nación estrenada en 1984 que cuenta que en 1935 Lisandro de la Torre muchos lo deben haber escuchado o lo conocen tenía la palabra en el congreso este senador era reconocido por su valentía y arrojo y estaba haciendo una denuncia muy pero muy importante sobre la corrupción que existía en la administración con la venta de carne a Argentina y intermediariamente estaba Reino Unido como digamos este el que recibía una cometa en plena sesión un tal Valdés Cora asesino sueldo le disparó a De La Torre que salvó milagrosamente su vida pero esas balas del sicario impactaron de lleno en el cuerpo de su discípulo y senador electo Enzo Borda Vejere todo esto es verdad ¿eh? quien estaba intentando proteger al senador de su atacante al final De La Torre terminaría con su vida suicidándose un 5 de enero de 1939 o sea unos 4 años más tarde se mata De La Torre pero aseguran que Enzo Borda Vejere asesinado sin ser el objetivo principal como la de otros personajes célebres que fueron velados en este imponente palacio es una más de las tantas almas que vagan y vagan por los pasillos y escaños de este tan importante edificio nacional Tremenda historia de Hernán Bizzari Tremenda Me trabé por el tema de los escaños para que sepan los escaños son los lugares donde se hacen las votaciones las bancas donde se hacen las votaciones para los que no saben son los justamente los pupitres son los lugares donde se sientan los diputados y senadores por eso me clavé ahí pero bueno era para explicar lo que son los escaños así que bueno como siempre ahí tienen la historia un éxito rotundo Hernán que lo pueden seguir como en qué redes Hernán en Twitter arroba H Bizzari en Facebook y en Instagram Hernán Santiago Bizzari con B corte y doble Z y voy a subir fotos para que vean obviamente el Congreso mucho lo deben conocer todos pero también de estos salones donde justamente se hacen los velatorios ¿no? a los presidentes y a personajes ilustres de varios ámbitos ¿sí? no solamente la política ahí atentos con el hashtag numeral miércoles paranormal Hernán te mando un abrazo grande y hasta el miércoles que viene un abrazo grande para todos para vos para May y para todos los bebaneros y bebaneras sí señor un abrazo Hernán Bizzari completamente en vivo numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal todos tenemos una historia sobrenatural para contar para contar noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorelli noche paranormal son historias verdaderas y en vivo 11 27 84 107 3 Karina ¿estás ahí? hola sí acá estoy un saludo a todos ¿cómo están? muy bien bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia sí mira a mí me pasa como Fabián que contaba que me han pasado muchísimas desde mi infancia pero elegí contar una que me pasó ahora reciente hace dos meses tres meses atrás y justamente en un lugar donde yo trabajo bueno tengo que contarles un poquito contanos trabajo en el área de estadísticas que es en el hospital público de acá de mi ciudad yo vivo en Federal Entre Ríos para los que no saben y trabajo en el área estadística de la administrativa en ese sector donde yo trabajo donde estamos seis horas diarias de seis de la mañana a doce del mediodía está repleto de historias clínicas nosotros somos los que nos encargamos de dar a los médicos trasladar las historias de cada paciente los que tienen atención bueno volverlas a archivar y todo lo demás eso es nuestro nuestra rutina diaria digamos ahora con este tema de la de la pandemia estamos trabajando por turnos trabajamos de grupos de dos o tres por esta cuestión del distanciamiento y todo lo demás lo que nos pasó lo que me nos pasó digo a dos compañeras y a mí a la mañana siempre habíamos escuchado historias de dentro del hospital o de otros sectores mi mamá es enfermera en el área quirófano y ella siempre también nos cuenta los ruidos que se escuchan y las cosas que ellos pasan pero bueno a nosotros no no nos habían sucedido esas cosas hasta ahora esa mañana lo que pasó es que entramos a las seis de la mañana era pleno junio muchísimo frío no sé hacía cinco grados bajo cero esa mañana y obviamente muy oscuro estaba todavía de noche todavía no no amanece cuando cuando entramos a trabajar y entramos abrimos la oficina con mis compañeras y pasaron diez minutos mientras estamos prendiendo las compas y todo lo demás la rutina diaria de todos los días y se escucha un ruido como un tejido una cosa así que nos quedamos las tres por suerte no estamos solas que lo escuchamos las tres nos quedamos expectantes cuando nos quedamos quietos expectantes se escucha un grito pero un grito desgarrador de una mujer hacia el fondo del archivo un grito muy fuerte como de llanto entonces salimos corriendo hacia el pasillo porque la oficina donde nosotros estamos no tiene salida hacia afuera sale hacia un pasillo interno de de toda el área de oficina salimos corriendo al pasillo y no había nadie porque toda administración entra a las siete de la mañana nosotros el único servicio que ingresamos a las seis porque tenemos que organizar todo antes que comienzan los médicos a atender estaba todo cerrado estaban todas las ventanas cerradas incluso todas las otras oficinas con llave así que bueno cuando nos quedamos escuchando no se escuchó más nada cuando les contamos a las otras compañeras que no estaban en ese momento con nosotros porque porque ellas estaban trabajando otros días por esta cuestión de que nos estamos turnando ahí recién ellas se animan a contarnos de que ellos habían vivido una situación similar que a nosotros nos pasa por ahí que se nos traspapela alguna historia clínica o algo empezamos a bajar del archivo y tiramos y sacamos carpetas rápido como para buscarlo y obviamente se escucha el ruido porque a veces allá arriba en el último estante tiramos el montón de carpetas y se va escuchando que pegan al suelo las organizamos y a una de mis compañeras le pasó que estaba del otro lado y se escuchaba todo el ruido de carpetas y todo y ella le hablaba a la otra compañera pensando que era la que estaba buscando carpetas cuando mi otra cuando la otra entra desde afuera dice ¿con quién estás hablando? se quedaron también paralizadas las dos fueron y no no había nadie buscando carpetas no había carpetas en el piso no había nada Dios mío escúchame repetime ¿dónde es ese lugar? físicamente ¿dónde está? es el hospital público de acá de mi ciudad en el área de estadísticas que es donde yo trabajo que es la oficina y está todo lo que es tenemos algo así de cuarenta cincuenta y pico de mil historias clínicas digamos de cada paciente que va a atenderse ahí con los médicos nosotros somos los que organizamos para que para que el médico los vea repetime la ciudad nosotros entre ríos federal entre ríos entre ríos entre ríos carina gracias por contar tu historia no de nada gracias a ustedes beso chau chau estamos en vivo once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres está mónica también en vivo hola mónica buenas noches qué tal buenas noches Héctor bienvenida te escuchamos gracias bueno la historia que tengo para contar me llega muy de cerca porque sucedió en el año dos mil nueve específicamente el treinta y uno de diciembre mi papá fallece el día dieciséis de diciembre del dos mil nueve todos los años para el treinta y uno venía con mi mamá a pasar el año nuevo y bueno resulta que yo ya había llegado mi mamá me voy a bañar cuando estoy saliendo de la ducha siento dentro del baño un aroma a jazmines tremendo que invade todo el baño yo tengo tenía en ese momento mi hija adolescente entonces desde dentro del baño digo carolina vos trajiste jazmines y me dice no mamá salgo y seguía sintiendo el olor a jazmines y mi mamá lo siente bueno a mi papá le encantaban los jazmines y siempre le regalaba a mi mamá al día siguiente me encuentro con mi hermano eso quedó como que uno dice bueno es la presencia de mi papá que estaba con nosotros y al otro día cuando lo veo a mi hermano me dice no sabes lo que me pasó ayer cuando estaba llegando a casa cuando doblo en la esquina del auto se me llena de perfume a jazmines el auto o sea que en el mismo momento que me pasó a mi le pasó a él y bueno esa es mi historia ¿se fue a despedir tu papá o que pasó que estuvo cerca de ustedes porque viste que dicen dicen que durante un tiempo la persona que fallece queda en este plano si es como que se despidió bueno cosas así en la familia han pasado por ejemplo cuando muere mi abuelo el papá de mi papá yo lo recuerdo la chica sentimos que los llama en la puerta los llama mi papá en ese momento estaba vivo y llama por su nombre y nosotros no entendíamos nada si él estaba internado y fue en el momento que falleció mi abuelo bueno también mi mamá se despidió de mí bueno es como una tradición entonces parece que sí que hay una una cuestión de despedidas y bueno eso fue lo que sucedió que para mí también él en el momento de que ya estaba muy mal me dice Mónica ¿por qué veo tantos chicos al lado mío? a mi papá le pasó lo mismo a mi papá le pasó lo mismo cuando se estaba muriendo decía ¿qué hacen estos chicos acá jugando? impresionante que le tocaban los pies que le tocaban los pies en la cama del hospital sí y también me decía cuando me dijo ¿qué hace tu primo acá? mi primo murió a los 40 años y ya cuando él dijo eso yo dije bueno ya se va a ir bueno y cosas así por ejemplo en esos momentos que él estaba muriendo digamos ese último día yo lo tenía en brazos a él como acunándolo bueno estaba re emocionada y triste porque sentía como que cuántas veces él me habrá acunado y en ese momento yo le estaba acunando a él y en ese momento que estoy así visualizo no sé porque no soy de tener desde la imaginación pero presiento que estaba el manto de la virgen sobre él y bueno él se fue como era en un guerrero y bueno quería compartir esto gracias Mónica gracias acepto beso estamos en vivo no se vayan volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en Youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rosy y May Martorell noche paranormal supernoche paranormal de miércoles en Twitter numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal ella está en México ella conduce historias del más allá es actriz de doblaje conductora locutora y guionista y está en vivo con nosotros una vez más para subirse a esta super trasnoche es Carmen Peña en vivo Carmen estás ahí aquí estamos mi querido amigo con muchísimo gusto como cada noche de miércoles con frío en México según lo que nos relataste en la apertura del programa y con frío también frío de muerte en esta producción Carmen Carmen estás ahí la perdimos la vamos a reconectar completamente en vivo digo una superproducción con frío de muerte suban el volumen dato del más allá el club de los 27 este singular club solo lo conforman los músicos que comparten una escalofriante singularidad la de haber muerto a los 27 años por sobredosis de alcohol y drogas o simplemente porque decidieron dejar de existir es decir se suicidaron el primer miembro de este selecto club es el guitarrista estadounidense de blues Robert Johnson quien fue conocido como el rey del blues del delta se dice que aunque Robert siempre amó la música no era lo suficientemente talentoso para sobresalir sin embargo según cuenta una leyenda después de hacer un pacto con el demonio comenzó a tocar el mejor blues del mundo Robert falleció el 16 de agosto de 1938 en circunstancias muy extrañas ya que algunos dicen que murió a causa de envenenamiento otros que fue asesinado con un arma de fuego y algunos también aseguran que murió a causa de neumonía lo que es cierto es que Robert Johnson perdió la vida a los 27 años el siguiente en esta estremecedora lista es Brian Jones el fundador de la banda británica The Rolling Stones es considerado como uno de los músicos más experimentales de esta legendaria banda un mes después de abandonar a los Rolling Stones es decir el 3 de julio de 1969 inexplicablemente fue hallado muerto flotando en su piscina el informe del forense detalló que se trató de una muerte accidental siendo la causa su inmersión en el agua bajo la influencia del alcohol y las drogas otro fatal integrante de este club es James Marshall Hendrix mejor conocido como Jimi Hendrix considerado el más grande guitarrista en la historia del rock and roll y el blues eléctrico los cuatro discos que editó con su banda The Jimi Hendrix Experience así como su creación de texturas y sensaciones sonoras naturales con su guitarra lo convirtieron en uno de los músicos más innovadores completos de la época sin embargo estando en la cima de su carrera musical la fatídica noche del 18 de septiembre de 1970 la muerte lo encontró pues se dice que cuando Hendrix estaba completamente alcoholizado ingirió nueve pastillas para dormir la mezcla de somníferos de alcohol una bomba para Jimi quien tiempo después se desvaneció y murió por la aspiración de su propio vómito una de las integrantes femeninas más reconocidas del club de los 27 es la cantante estadounidense Janice Joplin quien es la primera mujer considerada una estrella del rock and roll y blues por su poderosa voz y su gran interpretación se dice que durante una entrevista que le realizaron después de la muerte de Jimi Hendrix ella comentó a manera de broma que no moriría en ese mismo año es decir en 1970 ya que dos estrellas de rock no podían fallecer en la misma temporada sin embargo tan solo 16 días después del fallecimiento de Hendrix Janice Joplin sería encontrada muerta en la habitación de su hotel en Los Ángeles, California la causa oficial de su deceso fue una sobredosis de heroína su edad tan solo 27 años uno de los integrantes más famosos de esta lista es el vocalista de la banda The Doors Jim Morrison también llamado el rey lagarto según los expertos Morrison tenía todo lo que una estrella de rock debe tener una voz privilegiada mirada misteriosa y una vida escandalosa es considerado como el quinto mejor vocalista de todos los tiempos según la revista Rolling Stone el 3 de julio de 1971 su novia lo encontró muerto en la bañera de su departamento en París el informe médico estableció que el rey lagarto falleció por un fallo cardíaco provocado por abuso de alcohol uno de los más recientes integrantes de este club es el estadounidense Kurt Cobain quien fue el cantante guitarrista y principal compositor de la banda Nirvana pese a la enorme fama éxito y dinero del que gozaba Cobain expresaba inconformidad consigo mismo y muchas veces declaró su interés por ser parte del club de los 27 y lo logró pues en abril de 1994 fue encontrado su cuerpo sin vida y a su lado una escopeta la autopsia concluyó que su muerte fue el resultado de una herida por bala en la cabeza otra famosa integrante de este club es la cantante y compositora británica de soul rock Amy Winehouse su particular estilo así como su inconfundible voz la llevaron a convertirse en la primer mujer en ganar 5 Grammys en una sola noche sin embargo el 23 de julio del 2011 fue encontrada a muerte en su departamento de Londres según el informe médico Winehouse falleció después de sufrir un colapso alcohólico es decir ingerir una cantidad excesiva de alcohol murió con solo 27 años estos son algunos de los integrantes del club de los 27 aquellos que debido al alcohol drogas o suicidios murieron prematuramente pero esto se debe a mera coincidencia o destino para la numerología el 27 está altamente orientado a la espiritualidad que combina la capacidad creativa con la imaginación y está marcado por los misterios de la existencia algunas personas también asocian a este club con la astrología y el retorno de Saturno el cual se refiere al momento en el que una persona está por adquirir responsabilidades que antes no tenía este marca un cambio hacia una etapa de crecimiento y madurez la cual se da entre los 28 y 30 años sin embargo según un estudio de la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia la edad por sí misma no conlleva ningún riesgo es decir tan solo se trata de una curiosa singularidad el que todos estos famosos hayan perdido la vida a los 27 años lo que no podemos negar es que este se trata de un escalofriante club cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad historias del más allá y qué historias qué historias totalmente reales Carmen Carmen estás ahí ahí estamos mi querido amigo si te escucho qué historias decía completamente reales exacto esto no es simplemente una leyenda es algo muy real que ustedes pueden buscar en internet y justamente hablando de el primer integrante que nosotros pusimos en esta lista Robert Johnson él falleció el 16 de agosto de 1938 entonces acercándose a esa fecha pues es que nosotros decidimos escuchar esta producción pero igualmente de Brian Jones Jimi Hendrix Janis Joplin Jim Morrison y Amy Winehouse pues es algo escalofriante estremecedor lo que pasa en su vida algo triste también si ustedes ven obviamente todo lo que lo que pasó en su vida lo que vivieron y que estando en la cima del éxito a tan corta edad bueno obviamente 27 años es muy joven claro es muy joven entonces a esa edad alcanzando podríamos decir cualquier persona cualquiera de nosotros podríamos pensar en que tienes toda la vida que te puede faltar tienes dinero seguramente muchísimo tienes fama tienes haces lo que te gusta porque escribían componían canciones cantaban pero que hay detrás de toda esa fama que hay detrás de toda esa farándula realmente estará la felicidad realmente serán pues estarán tan contentos tan felices como nosotros pensaríamos a lo mejor no a lo mejor tanto tanto llega a ser demasiado para una sola persona claro 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 la verdad que cada una de estas historias es impactante sobre todo porque no puede ser coincidencia nosotros que creemos que hay algo más evidentemente bueno yo te puedo agregar a esta lista también artistas argentinos que eran músicos y murieron a la misma edad también en un trágico accidente voy a nombrar a Rodrigo que después te invito a que googlees Rodrigo el potro cordobés para que también veas su historia que es trágica termina muerto en un accidente a los 27 años en medio de un show cuando estaba volviendo de un show en el mejor momento de su carrera entonces digo se suman un montón de otros artistas en el mundo y tantos que debe haber que uno no conoce porque no fueron de trascendencia mundial exacto es una cosa impresionante mi querido amigo y de hecho cuando nos encontrábamos haciendo el guión investigando a muchísimos muchísimos que creo que ellos son de los más famosos ¿no? estos artistas en su mayoría estadounidenses pero como tú lo dices es es en todas partes que han fallecido a esa edad y con ese común denominador estando en la cima del éxito ¿por qué? ¿cómo pasó eso? pero veías una realidad y entonces nos metíamos a pues a leer muchos análisis psicológicos también que decían a ver ¿será que la edad o sea como ya lo mencionábamos en la producción ¿será que la edad por sí misma te pone en cierto peligro? decían no claro que no 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 tiene nada que ver la edad bueno entonces ¿por qué? hay ese común denominador y uno uno de los temas o uno de estos reportajes que más me impactó era aquel que decía que el ser humano no está preparado para recibir ni tantos halagos ni tanto tanto hater porque entonces aunque tú quieras estar bien en el piso y todo pues ya no ya ni siquiera eres dueño de ti mismo de tu tiempo de tu espacio entonces que es aquello que los llevaba a una gran depresión a una depresión tremenda en donde ya no querían vivir esa era la realidad y por eso se refugiaban en el alcohol en las drogas o de plano decidían quitarse la vida y obviamente esto te enchina la piel porque pues como te digo podría ser el sueño de cualquier persona o de cualquier joven ¿no? pero cuando te das cuenta de la realidad o del misterio que esto envuelve dices híjole mejor así mejor paso desapercibido pero brinco los 27 años ¿no? si señora bueno vos sos joven pero yo ya los paso hace rato así que estoy tranquilo en ese sentido bueno Carmen te mando un beso grande como siempre atentos a tus redes repetímelas como hacen para encontrarte a vos directamente en esta numeral miércoles paranormal en esta noche ¿cómo hacemos? super fácil amigo busquen en facebook e instagram carmen peña y también los invito a que me sigan en twitter arroba carmen el ipef y rapidísimo quisiera mandar saluditos a aquellos que se toman el tiempo de escribirnos a julieta a héctor a rodrigo nicolás a rx queen a nahue romina manzur a néstor a miguel velásquez a todos y cada uno que por ahí siempre están al pendiente muchas gracias y también recuerden que nos pueden buscar en facebook como historias del más allá de 12 a 2 de la madrugada hora argentina es que podrán escuchar nuestro programa donde seguramente experimentarán tremendas pesadillas señoras y señores carmen peña te dejo el remate nuevamente a vos cierra el bloque de trasnoche paranormal carmen peña en vivo muchas gracias mis queridos amigos gracias por escucharme y pues después de lo que lo que pudimos oír el día de hoy lo que pudimos experimentar con todas estas historias de la trasnoche paranormal pues que les puedo decir ojalá ojalá de verdad de corazón que cuando lleguen a sus camas cuando estén dispuestos a dormir y que nada ni nadie interrumpa su sueño pues que por lo menos las pesadillas que allá aparezcan sean dulces pero muy dulces buenas noches con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal llegó el momento crucial del programa historia central estreno escrita por Fernando Quiroga ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral miércoles paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral miércoles paranormal si querés comprar tu rifa bebanera sorteamos el lunes 31 de agosto un smart tv 32 pulgadas hitachi podés participar ahora comprando tu rifa en mi cuenta de twitter arroba héctor locutor hay un tweet fijado en arroba héctor locutor tweet fijado ahí podés comprar tu rifa bebanera si no nos envías un whatsapp quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central estreno y te voy a pedir que apenas termine me cuentes que te pareció con el hashtag miércoles paranormal historia central historia central estreno en el aire esta es la historia real de el siniestro caso de aurora barrentes una historia que tuvo como protagonista a una joven que logró defenderse al momento de una violación tal vez este sea entre los tantos relatos que hemos compartido el que más saturado esté de mítica popular antes que de certezas como toda expresión colectiva la historia sostiene ciertas imprecisiones que a través de los años han contribuido a sumar experiencias de otras historias similares o quizás particularidades de la misma que sobre tantos dimes y diretes se pierden en el océano de la incertidumbre general de todas formas la terrible historia de aurora barrentes se sigue comentando ampliamente en los arrabales del sur de buenos aires el corrillo habla de una joven que al vivir un intento de violación habría manifestado para defenderse y vaya que lo logró fuerzas desconocidas oscuras y ajenas a este mundo aparentemente habiendo nacido y crecido en el barrio vallense de villamitre la joven aurora habrá sido ese su nombre de verdad fue para los chismes entre vecinos una chica de su casa ni tan agraciada ni por debajo de la media una niña que aseguran habría sido intrascendente si no se hubiese tejido en torno a ella una vivencia descomunal que aún hoy no tiene explicación refieren que habría pertenecido a algún tipo de comunidad religiosa tal vez por la relación de su abuelo con antiguos rituales o quizás solo por los largos vestidos opacos con los que se acostumbraba a verla el dato socarronamente surge de algunos perfiles de ruleros en sombras de aquellas viejas celosías del barrio más grande de Bahía Blanca los hechos muestran a una adolescente que cediendo a un grupo de amigos y para seguir a un amor de juventud por primera vez habría ido a un baile popular y allí habría sido víctima de violación que aunque parezca mentira no es lo más impresionable de la narración devenida en leyenda urbana las fuentes ocultas provenientes de activos colectivos místicos llevaron a este cronista a una mujer que aparentemente habría conocido directamente a Aurora Doña Anabella Filocamo quien actualmente reside en el partido de General Pueyrredón habló sin tapujos imposible olvidarme de la chica yo era conocida de su madre teníamos un par de amistades en común y nos habíamos cruzado en eventos benéficos de la época yo era muy aficionada a un té canasta que juntaba fondos para no sé qué institución precisamente en esos encuentros solía verlas a ambas me acuerdo que eran muy estructuradas en esa casa no había un esposo el hombre de esa casa no era un marido creo que vivían con un anciano que siempre entendí que era el abuelo de la chica hago referencia a esa presencia la mujer carraspea nerviosa porque entre tantos que hablan de aurora muy pocos dicen que ese hombre con el que vivía andaba en cosas raras superchería necedad descreimiento se habla de algún tipo de participación en ritos oscuros tal vez vinculados con la usanza umbanda el abuelo de aurora según vecinas oportunas era un viejo sucio que mataba animales en el patio en sórdidos rituales habría entregado el alma de aurora a cambio de cierto favor infernal solicitado a oscuras entidades la joven con su semblante abúlico habría incorporado facultades infernales como parte de una maldición como en algunos rituales iniciáticos principios demiúrgicos sugieren que en pubertad se manifiestan y desarrollan poderes impensados el viejo ha noticiado de que en ese tiempo su nieta se había convertido en señorita la instaba a quedarse en su casa y a no tener ningún tipo de relación ni siquiera de amistad con el sexo opuesto pretendía impedir que despierten los demonios alojados en su interior jamás hubiera imaginado en su lógica rastrera fetichista y sincrética que iba a ser violada el ñato un veinteañero malviviente con antecedentes penales rondaba desde hacía unas semanas la casa de aurora le había regalado un pimpollo en un cruce aparentemente fortuito cerca del almacén y se había animado a escribirle en una carta desprolija una liviana declaración de su amor el claro fin era poseerla y no justamente como lo harían las entidades monstruo viene del latín monstrum un préstamo lingüístico que indica prodigio divino clara y sorpresivamente la etimología retrataría a aurora literal y conceptualmente acercándose convenciéndola coincidiendo en la salida de amigos llevándola hacia un baño público mugriento para saciar sus más bajos instintos la empujó al más profundo de los infiernos sepultándose el mismo bajo ese fuego inmisericorde aurora fue abusada por el ñato la noche de la salida grupal y entre lágrimas y gritos dice la leyenda urbana que abrió un pandemonium que también y de una forma impensada atizó llamas de justicia con una fuerza descomunal la joven arrancó al violador de su cuerpo con ojos en blanco e incomprensibles gritos guturales lo elevó por los aires mientras entre sus alaridos de niña se mezclaban invocaciones africanas ancestrales el ñato gritó hasta morir tal vez de miedo tal vez de dolor ante lo incomprensible de su ego destrozado entre las heces que cubrían gran parte de las paredes transmigitorios saturados de cigarrillos chicles y naftalina el cuerpo del ñato suspendido en el aire golpeaba una y otra vez contra el espejo en el esquinero opuesto en el piso temblorosa y ensangrentada aurora sin pupilas levantaba la mano izquierda mientras que con la derecha intentaba cubrir la sangre que copiosamente fluía por debajo del vestido remendado para cuando dos de los amigos del ñato entraron al baño para aparentemente sumarse al festín el rostro del violador ya había dado tantas veces contra el vidrio que parte de la frente y el ojo derecho habían desaparecido desesperados ante el desconcierto uno de ellos intentó bajarlo pero un desafiante gesto de aurora lo elevó abruptamente hacia el esquinero de los ventiluses pegándolo al techo así lo encontrarían después con el cuello quebrado e inexplicablemente adherido al cielo raso el destino del otro hombre no fue menos funesto su cuello se torció de golpe pereciendo al instante don leonel hoy 74 años quien entre los que conocen la historia figurara como uno de los únicos testigos presenciales por lo menos de forma parcial aseguró antes de morir que la escena dantesca fue mucho peor que lo que se cuenta entré al baño y vi un hombre que gritaba como loco mirando hacia el ángulo ciego desde el acceso porque la entrada es un pasillo en forma de L por lo tanto ingresar no te permitía ver hacia la derecha explicaba Arias aún y después de tanto tiempo claramente impresionado el tipo que yo veía parado a metro mío en ese momento unos años mayor que yo salió disparado contra la pared que daba su espalda como si lo hubieran empujado con todas sus fuerzas yo que me quedé mirándolo desde la puerta me di cuenta que nadie lo había empujado un poco con miedo un poco con miedo pero movido fuertemente por la curiosidad corrí los 4 o 5 metros del pasillo de entrada hacia donde estaba y vi en el otro extremo a la pobre Aurora el testigo que claramente no fue la primera vez que contaba la historia se sintió atravesado por una profunda emoción me pidió un vaso de agua guardó unos segundos de silencio y continuó con su relato la verdad es que yo no la conocía Dios quiso que esté ahí para asistirla ¿y qué hizo usted en ese momento? solo me acerqué cautelosamente y la abracé ¿qué recuerda de la reacción de Aurora? inquirí que dejó de llorar se secó las lágrimas y aún sin pupilas de los ojos con una voz extremadamente masculina me dijo está hecha la justicia esta historia es real escrita por Fernando Quiroga para la nueva Bebana 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 Radio punto com porque ahora tu solo es la radio como cada noche trending topic nacional gracias totales numeral miércoles paranormal tendencia en la república argentina numeral miércoles paranormal seguí tuiteando porque ya empieza el bonus que es el programa del miércoles pasado para seguir junto a nosotros hasta las 3 de la mañana acá en Bebana Radio y acá en concepto 95.5 seguí usando numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal y si querés acompañarnos en canal 26 con trasnoche 26 está bueno el programa está bueno no yo lo miro a la noche te confieso excelente antes de irme a dormir pongo el canal 26 me informo un ratito más antes del último el último adiós sí antes de irme al país de los sueños así que me gusta me gusta los felicito hacen muy linda pareja televisiva excelente vamos por más bueno escuchen esto hay que suscribirse a Bebana Radio y este es el momento de hacerlo además para ayudarnos y también para llevarte el Smart TV o la rifa Bebanera o la suscripción de alguna manera podés sumarte a Bebana vos elegís si nos querés ayudar con la rifa Bebanera claro si querés con las dos mejor pero si decís bueno tengo que elegir tenés o la rifa Bebanera de 350 pesos y te podés llevar el Smart TV de 32 pulgadas como te estaba diciendo Héctor recién un Smart TV al que le podés descargar la aplicación de Bebana incluso sí buenísimo y escucharnos este desde cualquier lugar de tu casa con sonido le enchufas un tiene buen sonido pero le enchufas un como se llama un home theater si querés o unos parlantes de PC o lo que quieras y tenés todo el sonido en tu casa o te podés suscribir mensualmente a Bebana aportando tus 150 pesos 150 pesos que podés abonar con tarjeta de débito crédito o en efectivo como más te como mejor te quede cómodo como más te guste porque obviamente es una suscripción voluntaria que te pedimos para que nos ayudes a seguir manteniendo el proyecto de Bebana con vida señoras y señores este es el momento en el que siempre recibimos a Centu que se ha tomado unos días ya lo saben lo decíamos anoche a propósito del fallecimiento de un ser querido de su familia y por eso hoy escribió un texto Centu dijo quiero estar presente con este texto que es dedicado a Lidia la persona de su familia que murió y lo voy a leer con este texto vamos a cerrar el programa y cumplirá las veces de bendición también y abrazo para Centu también y abrazo grande todos le pueden escribir arroba Centu el águila la embellecedora siempre supo generar empatía con su corazón atento a la escucha y la serenidad de su palabra para el diálogo cautivador de su sabiduría fue un manantial inagotable de sapiencia y de amor por la belleza y el arte en todas sus formas jamás su conocimiento superó a su humildad fue una dama en sus modales su forma de vestir su estilo femenino su carisma personal nada en ella era improvisado todo lo meditaba con amor en su corazón se dejó abrazar por innumerables amistades y por la riqueza de su humanidad que generaba familiaridad en cada ambiente donde ella transitaba mujer profunda de fe adulta y soberana de su esperanza contemplativa de los misterios simples y profundos de la vida misma jamás dejó de obsequiar una sonrisa corazón generoso atravesado por la fortaleza de su misericordia de apariencia frágil pero interiormente firme como una columna apasionada de la vida y enamorada de la música y su querido teatro colón docente respetada por el amor de sus alumnos compañera fiel de su querido faro de amor su amado Blas hermana cariñosa y siempre presente que jamás renunció a sus raíces de vida peregrina infatigable ávida de conocer y descubrir nuevas geografías todo aquel que la conoció quedó encantado con su persona su mirada mágica y su sonrisa fresca te invitaban siempre a celebrar su dulzura ella tenía el hermoso arte de embellecernos la vida lo hacía de forma tan genuina que no nos dábamos cuenta de toda la luz que nos generaba su expresión más propia era mi amado mi amada y cuando ella recitaba esa bendición quien no se sintió abrazado por su vida estoy seguro que todo esto que describo es pobre a la luz de las innumerables vivencias de quienes la recordaremos siempre como el ángel que es hoy que ya no está entre nosotros el mundo es un poco menos bello mientras tanto en el cielo me parece oír un piano los ángeles danzan uno de ellos se acerca y con una sonrisa mágica me confidencia al oído llegó Lidia Alejandro Centurión bueno en la memoria de Lidia este texto que escribió Centu y que me tocó leer a mí pero que vos lo podés hacer propio de cualquier persona que haya sido parte de tu vida y que ya no está en este plano bueno no voy a darles la bendición como si fuera un cura aunque podría tranquilamente podría tranquilamente darles mi bendición porque saben ustedes lo decía ayer que cualquiera de nosotros puede bendecir simplemente tiene que ver con con la buena intención la buena intención y también creer que Dios está en nosotros y nos usa como un canal por eso en algún momento yo pensé en ser cura igual me duró dos días en serio pero me duró 48 horas la posibilidad la emoción después dije no, no voy a poder pero siempre lo recuerdo eso hubiera sido muy bueno yo creo que sí pero no hubiera podido cumplir el voto de castidad solamente por eso dije no voy a poder pobre monjitas por eso solo digo no voy a poder qué pena yo siempre me quejo de que por qué la iglesia no permite me parece una huevada sinceramente el tema de la de la castidad porque no no me parece que tenga demasiado que ver pero bueno tendrán sus razones para plantearlo de esa manera pero creo que sí la iglesia se ha perdido muchos buenos oradores muchos buenos párrocos muchos buenos curas y sacerdotes por ese motivo digo para mí no es incompatible porque además uno también al momento de de aconsejar de dar una palabra está bueno que haya vivido ciertas cosas y hay muchos de ellos que no vivieron un corazón roto por desamor un no sé una ruptura de una pareja un impulso no sé lo que sea que te pueda suceder tener un hijo vivir una familia y muchos de ellos se encuentran aconsejando a otros que quizás sí tienen un problema familiar tienen un problema marital amoroso entonces digo qué sé yo me parecería que sería un buen giro un buen vuelco yo lo estoy esperando el de la iglesia de de alguna manera quitar esta condición que hace que creo yo se pierdan muchos buenos exponentes o oradores de la palabra de la iglesia me parece a mí es mi humilde opinión y quiero decir que recién ahora puedo hablar estaba muy emocionada con la carta de Centu qué lindo que alguien escriba algo así de vos cuando no estés más en este plano cómo cómo se nota cuando cuando las personas pasan por la vida de uno y no es al pedo que nos llenan de cosas positivas de cosas lindas y al fin y al cabo eso es la vida quedar en en el recuerdo y en el corazón de los otros es lo más lindo que nos puede pasar al pasar por esta vida y creo que Centu lo expresó muy bien en sus palabras bueno los que se quieran quedar numeral miércoles paranormal ya viene el bonus también acá en Bebana y en concepto 95.5 otro día nos terminás de contar la historia porque te interrumpí veo mi super reflexión como si fuera no sé y los que quieran ir a la tele trasnoche 26 la bendición que yo les doy es la bendición de saber que no hay que ir a buscar a Dios a otro lado si querés sí pero tenés que saber que no hay que no es obligación que no es un hecho que Dios no está con vos no está dentro de un templo o si está dentro de un templo está en una iglesia está en una parroquia está en una imagen está en una estampita está en una oración está en el otro y por ende está en vos así que yo te propongo que esta noche aunque no creas en él ahora cuando te vayas a acostar te quedes en silencio esperando que te dé una señal que te la va a dar además para guiniarte el ojo y decirte viste que estoy aunque vos no creas en mí viste que estoy en ese silencio que contiene viste que estoy en esa noche oscura que a veces da miedo viste que estoy en tu cama en tu casa en tu mascota viste que estoy en vos también pero claro es como cuando compras un televisor nuevo nos pasó a nosotros con May hace poco querías ver canales pero no los podías ver si no ponías la antenita claro bueno la antenita pone la voz para tomar los canales de la TDA podés con una antena y con un alambre incluso los podés tomar pero sin ese alambre el televisor no los registra si fuéramos ese televisor que no los registra Dios diríamos no existe bueno pará falta la antenita la antenita es la intención que si la pones hoy vas a ver que alguna señal va a haber es más me comprometo y comprometete vos a que mañana o en un rato o en la madrugada nos vas a contar por twitter numeral miércoles paranormal sabés que te estaba escuchando en la radio Héctor que me fui a acostar o que estaba mirando la tele lo que pase ahora y tuve esta señal bueno contanos cual fue tal vez podés contarnos una señal que tuviste de la existencia de un dios en algún momento de tu vida bueno numeral miércoles paranormal yo no te voy a mentir ahora mismo no te voy a poder leer porque ya me estoy zarpando para el canal pero cuando vuelvo a la noche leo todo 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 mientras cargo el programa de mañana el bonus y armo todo lo que tiene que ver con los mensajes de la radio voy leyendo twitter así que en un rato te voy a leer numeral miércoles paranormal mañana volvemos hasta mañana chicos un placer como siempre que descansen un placer el bonus lo que a la gente la una la una la una Gracias por ver el video.